Algún día van a terminar Ha llegado el 14 de febrero, San Valentín Día que se supone que debes compartir con una persona muy especial Y darle un bonito regalo Para que te diga algo como Oh, gracias amigo Ah, y recuerden que es el día del amor y la amistad, ¿ok? O sea, no es obligatorio que tengas que salir con una persona muy especial Puedes compartir el día con tus amigos, familiares O hasta contigo mismo Sí, ¿por qué no? Tú solito, con tu soledad, sin que nadie te moleste Aclaro que no tengo muchas historias que contar Porque nunca me atreví a regalar algo así muy extravagante Y menos en público Así que en este video hablaremos de todo un poco Su origen, las típicas parejas que hay en estas fechas Y unos que otros consejos de mi parte ¡Comencemos! Hay muchas leyendas que cuentan cómo pudo haberse iniciado esta celebración Así que yo les contaré una de las más populares A mi manera Todo comenzó con un sacerdote muy rebelde Llamado San Valentín Que vivía en Roma hace muchísimos siglos En ese tiempo había un emperador al mando Que estaba reclutando a muchos soldados para sus batallas Pero tenía un pequeño problema Tú, chico ¿Estás listo para la guerra? Eh, la verdad no me agrada mucho esa idea ¿Pero por qué dices eso? Si mueres en batalla con honor, pues Está bien, ¿no? Así es, señor Es que tengo esposas y hijos que me esperan en casa Fue en ese momento que el emperador se dio cuenta Que los soldados casados no iban a rendir mucho en batalla Así que tomó la decisión de A partir de ahora nadie se puede casar Porque yo lo digo Por lo tanto, nuestro querido San Valentín Tenía que cumplir la ley y dejar de casar a las personas Pero le valió madres Así que decidió seguir casando a las parejas en secreto ¿Hasta qué? Así que los declaro marido y mujer Puede besar a la novia ¡Ajá! Así te quería agarrar, puerco Ahora sí te cagó el payaso Y lo encarcelan Sí, con una condena a muerte para el 14 de febrero De ahí es donde viene la fecha Supuestamente Ah, y también dicen que había un carcelero Quien cuidaba al sacerdote Quien le pidió de su ayuda para tratar con la ceguera de su hija Y él le dijo algo como Vale, está bien Ok Y el sacerdote después de ver los bellos y lindos ojos de esa muchacha Se termina enamorando Pero daba lo mismo Igual tenía los días contados Entonces llega el día de su ejecución Y él le deja una pequeña carta a esa chica Mostrándole todo su amor Y escribiendo al final de la carta Su gran famosa firma De tu Valentín De ahí es donde viene la firma de las tarjetas Supuestamente Prosigamos A continuación les presento todo tipo de personas que se encontrarán en San Valentín Esta pareja se caracteriza por amarse mucho Pero muchísimo Y les encanta que todo el mundo se entere Oye amor Ya te dije lo mucho que te amo No más de lo que yo te amo, linda Ay, te quiero tanto No estoy muy seguro Pero creo que gran parte de las parejas son así Y es entendible Por eso ni se les ocurra salir solos a la calle este día Ya que podría pasarles algo como esto Ay, ¿por qué tuve que salir? ¿Qué es eso? No puede ser Esto es El fierro golpeador de parejas felices Pensé que se habían descontinuado Bueno Lo usaré con sabiduría Jejejeje Lo usaré con sabiduría No me arrepiento de nada Son aquellas personas que buscan cualquier forma para no sentirse tan solos por estas fechas Al menos tú no me defraudarás No seas pendejo Ángela ¿Quieres ser mi no? No Pero ni siquiera No Pero No Dos segundos de silencio para nuestro hermano caído Ok Continuemos ¿Y tú saldrás con alguien este 14? Nah, yo no tengo pareja ni necesito A mí no me hace falta eso Gastar dinero innecesariamente no va conmigo No señor ¿No será porque nadie quiso salir contigo? Sí Te entiendo amigo Siento que se me está olvidando algo Hmm Un momento Hoy es 14 de febrero Y no he comprado su regalo aún Ah Ah no, espera Sí es cierto Yo no tengo novia No sé por qué Pero hay un gran porcentaje de personas Que les gusta empezar un noviazgo el 14 de febrero Ya sé Me le voy a declarar a mi crush el 14 de febrero Frente a todos Exacto Y de esa manera no te puede llegar a rechazar Oh, pero qué buena idea Mala idea Creo que es una muy mala idea Y sí Está bien Es el día del amor y la amistad y lo que quieras Pero ¿Y si te rechaza? Vas a pegar un trauma horrible Recordarás el 14 de febrero como el día que te rechazó esa chica Por el resto de tus días Y bueno Tampoco digo que sea imposible Obviamente habrán chicos que lo habrán conseguido Y tiene mis más sinceros respetos soldados Pero igualmente es un arma de doble filo, ¿saben? Pueden conseguir de repente una felicidad muy grande O una tristeza muy profunda En tan solo segundos Yo recomendaría una declaración más íntima Tú solo con ella Y cualquier cosa que pase Se queda entre nosotros Y aquí nadie más se enteró Y si llegas a tener una relación no tan pública Es probable que ella quiera mostrarle un poco a los demás Que están en una relación Y eso está bien, es normal Ella debe demostrar lo que es suyo Porque hay unos chicos que también se pasan de vivos, ¿eh? Oye, amor ¿Y cuándo nos tomamos una foto o algo? Tenemos dos meses ya No es necesario que los demás se enteren, amor ¿Qué importa? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? El dinero siempre es un problema en estas fechas Especialmente para los hombres Lo cual no es justo Así que chicas, ustedes por favor También den su regalo ¿Sabían que Japón celebra el 14 de febrero de forma distinta? Allá son las mujeres quienes le dan regalo a los hombres Normalmente chocolates Pero aún así los chicos tienen otra fecha Que es el 14 de marzo Que les responden los regalos a las chicas Pequeña curiosidad Su tradición dice que el chico debe responderle A todas las chicas que les regalaron algo Y si es posible, un mejor regalo Es decir, chocolates más caros O sea que si el 14 de febrero Unas 10 chicas te regalan chocolates en Japón El 14 de marzo te quedas pobre Ahora hablemos de los regalos Que por cierto, si tu pareja te dice Que no le importa que le regales algo Está mintiendo Llegará el día y ella te mirará así ¿Qué pasó, amor? ¿Y mi regalo? Tú dijiste que no era necesario Y es por eso que siempre es bueno llevarle algo Por muy sencillo que sea Entonces, ¿cuál sería el regalo perfecto para una chica? Primero que nada, ten en cuenta que todo es un poco más caro el día de San Valentín Y unos días antes también Así que si tienes pensado comprar algo Te aconsejaría que no lo dejes para último momento Lo digo por experiencia Muy bien, ¿qué podrías regalarle? Lo más común son peluches, flores y chocolates Así que no estaría mal uno de esos O mejor aún, las tres juntas Pero yo sé que no a todos les sobra el dinero Así que podrías usar la vieja confiable La creatividad Créeme que puedes hacer un regalo muy bonito Que le guste mucho y no gastes tanto Como un dibujo, por ejemplo Eso era lo que más yo regalaba Ah, pero si le piensas dar un dibujo Tampoco se lo vayas a dar así como... Aquí tienes, un dibujo Tampoco seas tan cutre Aparte de darle unos chocolates con una carta o algo La fórmula secreta de un regalo bonito Es dar dulces junto con tu creatividad Oye, pero yo no sé dibujar Eso solo era un ejemplo No es necesario que sea un dibujo Ya te lo dije Creatividad Puedes hacer muchas cosas, créeme Yo una vez recuerdo que estaba en una relación Con una chica muy querida para mí Le regalé una cajita con muchos recuerdos Dentro hice unas tarjetas con fotos antiguas Que me había tomado con ella Por detrás de cada tarjeta tenía como un pequeño mensaje Contando dónde fue la foto Qué hicimos ese día y demás Y muchos chocolates y dulces Como dije, eso nunca puede faltar Pero bueno, tampoco tienes que ser tan cursi Eso ya depende de ti La química que tengas con esa persona Y si crees que vale la pena Bueno chicos, antes de finalizar el video Solo quería darles un pequeño consejo Si son de las personas que no consiguieron una pareja Para este día supuestamente tan especial No se sientan mal, es normal Ni tampoco busquen a alguien de una forma muy desesperada Dicen que el amor llega cuando menos te lo esperas Y sin avisar Así que mientras esperas por alguien Con el cual compartir tu tiempo y esfuerzo ¿Por qué no mejor aprendes a quererte a ti mismo? Es muy importante el amor propio, recuérdenlo Aprende, trabaja en ti, crea proyectos No pienses que por andar solo está mal Mejor piénsalo como El tiempo necesario para hacer de ti Esa persona ideal para ella Y esto fue todo por hoy chicos No olviden suscribirse y verse otro de mis videos Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Y bueno, yo soy Dreamow Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Chau 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 Chau